ustedes sabían que el abuelo está palo abajo no solamente desde el punto de vista cognitivo no que ya lo sabemos eso se ve bueno de entrada sino desde el punto de vista de el electorado de su aprobación de los índices de aprobación una encuesta gallup publicada recientemente allí en el país del norte da cuenta de que el hombre viene en barrena cuesta abajo y sin freno los índices de desaprobación del abuelo son impresionantes su nivel más bajo desde que tomó posesión estamos hablando del 37% de aprobación 37% es decir el resto es desaprobación y ustedes saben que hace pocos días el abuelo contradiciendo a raimundo y todo el mundo dijo que se lanzaba a la reelección para 2024 así en las condiciones mentales que ustedes lo ven va a llegar a los 86 años allí de ganar de ser reelegido ustedes saben cuántos gringos piensan que es buena esa idea ustedes saben para que se para que para que tengan para que se den cuenta 30% el otro 70% como mínimo piensa que es una locura que el abuelo se lance a la reelección ahora al abuelo lo está matando dos cosas dos cositas importantes dos problemitas que no ha podido erradicar el primero en la inflación el costo de la economía sobre todo en los alimentos que ha subido más del 20% ni hablar de la energía ni hablar de los alquileres ni hablar de los préstamos ni hablar de las tasas de interés la economía va mal dicen dicen y pudiera entrar en recesión otros pero aquí lo que más le está pesando la como una lápida al abuelo es la inflación que la agarró en uno casi 2% 1.5% cuando asumió en 2020 o en 2021 y ahorita la tiene pasada del 67% cálculos oficiales pero ustedes saben y yo también lo sé que es más que es más en un país que vivió durante décadas o una inflación menor al 3% que ahorita está el doble o el triple es bastante y el otro segundo punto que lo está enterrando es el de la migración jamás en los últimos años en las últimas décadas se había visto una ola de migrantes que está entrando de manera agresiva por las distintas fronteras allí del país del norte y estamos hablando que esa política migratoria es un total fracaso y es un aire que le entra al pelucón del partido republicano que como saben ustedes durante su gobierno allí esa puerta la cerró con candado y con hierro de tal manera que amigos de sin mentiras no está nada claro el panorama para el país de las hamburguesas porque se debate entre dos líderes seniles entre dos líderes que están en lo último pues de su de en edad vamos a decirles y sobre todo el abuelo porque tron todavía se ve bastante fuerte bastante robusto muy saludable pero el abuelo si se ve en condiciones realmente merma vamos a ver cómo va evolucionando todo esto si a esto le sumamos la guerra apoyando al títere comediante la tiene muy mal para la fotografía nuestro querido amigo el abuelo lo dejamos hasta aquí muchas gracias nos vemos pronto